Buenos días familia Ictus, después de las merecidas vacaciones y las esperadas fiestas navideñas, regresamos con las noticias más relevantes de nuestra escuela. Para dar inicio al espíritu navideño, el Ayuntamiento de la Trinitaria organizó un desfile en el que invitaron negocios, familias y escuelas a adornar un vehículo para llevar alegría a las calles de la cabecera municipal. Y eventualmente los alumnos del sistema internado nos sorprendieron a todos con su característica participación en decoración y baile, que nos hizo sonreír a todos. Buenas noches a todos, el día de hoy nos encontramos de regreso en la Trinitaria. En esta ocasión haremos a un lado los deportes para sacar nuestro lado navideño. En este desfile navideño fue llevado a cabo de parte del Ayuntamiento de la Trinitaria, en la cual nuestra escuela fue invitada a participar. Ictus, aceptando la invitación, decoró su icónico camión amarillo, preparando dulces y tablas rítmicas para llevar un poco más de alegría al desfile. Esto fue llevado a cabo por la iniciativa de nuestro teacher Jorge, teacher Reyes y nuestra querida enfermera, junto con la participación de los alumnos del internado, los cuales pusieron un gran fervor y mucha diversión para que este proyecto se pudiera haber llevado a cabo. Hola Ruth, ¿qué fue lo que sentiste al participar en este evento y ser la encargada de las coreografías de las tablas rítmicas? Bueno, pues estuve muy feliz porque pude ver a varios compañeros estar igual de felices al bailar y participar, entonces realmente estoy feliz y aparte orgullosa porque lo hicieron excelente. ¿Cuál fue el motivo, la razón por el cual tú decidiste ofrecerte a ayudar para enseñar las tablas rítmicas? Bueno, teacher Jorge fue quien me ofreció la oportunidad, pero yo acepté después de orar, porque yo sé que Dios propone y Dios también da la oportunidad de uno poder aceptar, entonces realmente fue por gracia de Dios. Muchas gracias Ruth. Ya solo faltan 327 días para Navidad, agradecemos a los chicos por su entusiasmo y alegría. Otro de los eventos más esperados por todos son las vacaciones. Muchos tenemos propósitos, pero ¿realmente los cumplimos? Vamos con Yoongi. Hola a todos, soy el reportero David. Antes de las vacaciones, pregunte a los estudiantes qué es lo que más quieren hacer durante las vacaciones y luego después de las vacaciones, ¿qué hicieron durante estas vacaciones? Así que compararé esta respuesta, vamos a averiguar. ¿Qué es lo que más quieres hacer durante estas vacaciones de invierno? Lo que más quiero hacer en estas vacaciones de invierno es disfrutar mi familia y agradecerles por un año más de vida, principalmente a Dios y a toda la gente que me está esperando en el Comitán. Muchas gracias a todos y espero que el siguiente año tengamos más ganas y vengamos con todo. Disfrutar mi familia, decirles que los amo, los quiero y sobre todo también visitar a mis amigos, porque ellos también son los que me apoyan y gracias a todos también. Amo a Dios y a mi familia y al mundo entero. Gracias. Para estas vacaciones, pues espero estar con mi familia y con mis amigos, comer muy rico y pues más que nada, pasarla bien y disfrutar de este tiempo. Gracias. 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 Áltima pregunta. Admiramos su esfuerzo y dedicación y esperamos que pronto nos están ayudando a traducir ese noticiero. También le damos la bienvenida a Raquel Gómez, ex a ICTUS graduada de la Universidad de Peche, que estará con nosotros ayudándonos en el área de coreano y clases de español, BBB. ¡Bienvenida a casa! Cada año, ICTUS recibe invitados de la Universidad de Kangnam, que vienen a través del programa Global Challenge, para conocer nuevas culturas y compartirnos un poco de su país. Durante 10 días, ellos estarán visitando diferentes lugares para conocer la diversidad y situaciones de nuestro estado. Vamos con Frida para saber más de esto. Cada año, estudiantes de la Universidad de Kangnam, ubicada en Corea del Sur, nos visitan para conocer nuestra escuela y nuestro país. Viajan ahora desde su hogar a México, después a ICTUS, y de aquí parten a la granja de Bio World, en Santuario, a la zona cafetalera de Jaltenango, San Cristóbal, Palenque, La Mesilla y demás. Asimismo, ellos traen actividades planeadas para pasar un tiempo con nosotros y aprender más sobre la cultura mexicana. Y si eres estudiante de coreano, podrás platicar con ellos y realizar muchas actividades divertidas para conocer más sobre la cultura coreana. Ahora vamos a preguntarles qué les pareció y qué aprendieron durante su estancia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en México? ¿Cómo estás en México? ¿Cómo estás en México? ¿Cómo estás en México? ¿Puedo enseñar a los mexicanos sobre los mexicanos sobre los mexicanos? ¿Puedo enseñar a los mexicanos sobre los mexicanos sobre los mexicanos? ¿Puedo enseñar a los mexicanos sobre los mexicanos sobre los mexicanos? ¿Puedo enseñar a los mexicanos sobre los mexicanos?